Cuéntale la historia de cómo no quise A ver si cambian de opinión y me la dejan ver a usted Sé que somos de nosotros, pero nada te importa Al final de la noís, lo que cual es el amor Lucharé porque te amo y amo a toda distancia Es el fuego en mi pecho que se alimenta de goma Sé que me amas, sé que me extrañes Sé que me despida a mí, que no te déjame ¿Qué está pasando? Yo desesperado estoy Amorizando, ¿qué voy a hacer? Si me pierdo así, nada, nada, nada 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 He intentado hasta llamarte, pero ni eso pudiera ser No es posible que es prohibido entregarte a mi querer Sé que somos valores, pero nada les importa Al final de la noís, lo que vale es el amor Lucharé porque te amo y amo a toda distancia Es el fuego en mi pecho que se alimenta de goma Sé que me amas, sé, sé que me extrañas Sé que me despida a mí, que no te déjame ¿Qué está pasando? Yo desesperado estoy Amorizando, ¿qué voy a hacer? Si me pierdo así, nada, nada, nada Si me pierdo así, nada, nada, nada Si me pierdo así, nada, 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 nada Si me pierdo así, nada, 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 nada Te llegaste a un lugar y sin miedo morirás de nuevo. Eso es lo que se va a llamar. No se vaya a llamar, no se vaya a llamar. Que no tengas vida en mí, que no te deja en mí. ¿Qué está pasando? Desesperado, yo soy alguien y santo, ¿qué voy a hacer? Nada, nada, si me producí, nada, si me producí. Nada, nada, si me producí, nada, si me producí. Es me, es me. Es me, es bro. Gracias. 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 Gracias.